Hola, somos tu gobierno. Queríamos darte las gracias por haber confiado en nosotros. Queremos que sepas que tú y tu bienestar son nuestra máxima prioridad. Relájate, no te preocupes por nada. En tu nombre y basándonos en la legitimidad que nos da el Estado de Derecho y la Democracia, te resumimos a continuación las medidas que adoptaremos para mejorar tu calidad de vida. Medida número 1. El salario de los ciudadanos será reducido según su sueldo bruto a partir de febrero por la retención que genera la subida del impuesto sobre la renta. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Tú el primero. Medida número 2. Preocupados y con objetivo de creación de empleo, ahora retenemos el despido pasando de una indemnización de 45 días a 22 por año trabajado. Porque si es más fácil despidir, también lo es contratar. Medida número 3. Con la intención de reducir el déficit público, invitamos a los grandes capitales a que se amparen a una amnistía fiscal si prometen no volver a defraudar al fisco. Dejándome claro que para ti y para el contribuyente no hay perdón que valga. Medida número 4. Debido al déficit público galopante que sufre nuestro país y teniendo en cuenta nuestro talento para joder a todo hijo de vecino, nos vemos en la obligación de hacer un ajuste de 10.000 millones de euros en partidas tan superfluas como sanidad y educación. Si sus hijos ya eran tontos, no importa que lo sean un poco más. Y como es ley de vida morir, ¿a quién le importa morir un poco antes? Medida número 5. Y si en definitiva vamos a morir todos, ¿por qué financiar el gasto farmacéutico de ancianos a los que les queda más bien poco? Apliquemos el copago farmacéutico a los que puedan permitírselo, a los pensionistas. Y si a alguna de estas medidas no le parecen correctas o apropiadas debido al déficit momento que vive nuestro país, cualquier acto en un espacio público incitado por un colectivo crítico contra este gobierno, su gobierno será condenado por la justicia por un delito terrorista. Gracias. 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 Gracias.